Bienvenidos a la Emperpedia Podcast de esta semana. Rach, ¿cómo estás? Hola Paco, muy bien, muy contento. Tenemos un par de invitados hoy de lujo. De lujo, otra vez, dándole este ambiente joven y fresco, sobre todo para quien va dirigidos principalmente este podcast, que son nuestros alumnos. Así es. El día de hoy tenemos a Nina y a Youssef, que pertenecen a esta gran, gran, gran mesa, a este grupo estudiantil, que la verdad tengo el honor de platicar mucho con ellos, que es Bulls and Bears. No confundan con Bulls and Bears, porque ese es otro evento que ustedes tienen después. O Pull and Bears, que es una marca. O Pull and Bears, que es una marca de ropa, sino que simplemente a mí me encanta todo esto que están haciendo para crear cultura financiera, para crear conciencia financiera, educación financiera, y más allá en el tema bursátil, que es algo que a veces pensamos que es de los dioses o de las grandes empresas o de los grandes inversionistas, cuando realmente el día de hoy ya está al alcance de todos. ¿Cómo están? Profe, muchísimas gracias. Primero por la invitación. Nos da un gusto estar aquí, presentes en tu podcast. Y, este... Con la intención acá de hacernos conocer más acá en la comunidad tech y de ayudar a llevar esta cultura financiera que usted quiere compartir. ¿Ya cuántos años llevan haciendo los talleres? Dos. Esta es la tercera mesa. Esta es la tercera mesa, ¿verdad? Sí. Y está en la mesa de licenciado en administración financiera. No, tal cual. Ahí hay de todo. Es un grupo bajado. O sea, tenemos gente de todas las caras de ingenieros, gente de mercadotecnia, de tecnologías. La verdad es que tratamos de llevar esto a... No solo a las... De dejarlo en el área de finanzas, sino pues de llevarlo a todas las áreas de tech. Muy bien. ¿Cuántas conferencias son aproximadamente? Este, cada semestre, por lo general, tenemos un aproximado de entre seis a ocho conferencias. Y cuando son seis conferencias, llevamos a cabo dos talleres. Ok. Para complementar. Este semestre, además de las conferencias, tenemos el reto en el simulador de bolsa. Que en este año va a ser con Actinver. Ok. Y además vamos a tener nuestra gala, que es como el cierre y la premiación de este reto. Tenemos también el certificado de Bloomberg. Les damos esa opción. Es súper importante ese certificado. Claro. La verdad es que es un certificado que si trataron de tener por fuera, pues tendría bastante costo. Y la verdad es que dificulta. Nosotros lo que tratamos es de proporcionar una ayuda a los alumnos para que ellos puedan obtenerlo, ya sea asesorías, ya sea que nos puedan contactar para cualquier eventualidad que surja con la certificación. Y es una certificación con mucho valor curricular, la de Bloomberg. ¿Se puede acercar cualquier carrera a hacer la certificación? Sí. Cualquier carrera está abierto y pues nosotros encantados de brindar el apoyo a esto. También ahorita que mi compañera mencionaba lo de la gala, pues consideramos que es una oportunidad muy importante para hacer este networking, porque pues vienen personalidades del sector financiero, vienen directores de casas de bolsa, vienen autoridades acá del Tecnológico de Monterrey, vienen gente que tiene que ver con temas de fibra, de muchas cosas. Perfecto. Normalmente preguntamos esto al final, pero lo podemos preguntar en este caso, al principio y al final, ¿dónde puede ponerse en contacto los alumnos que quieran hacer estas certificaciones o acercarse a ustedes para los eventos que están promoviendo? porque probablemente pues iba a haber interés de alguien que nos esté escuchando, ¿no? Pues tenemos una amplia gama de redes sociales del grupo, la verdad es que las pueden seguir en Instagram, Facebook, como Bulls and Birds Investment Club. Este, pues la verdad es que en Instagram, Facebook, ¿qué más tenemos? Tenemos Insta, Facebook y... ¿El blog? El blog. El blog. El blog todavía que ahí está en pie. En pie, en continúa. Oigan, ¿tiene costo? Buenísimo. ¿Tiene costo? Sí, sí, tiene costo. Este, a los alumnos del TEC de Monterrey, la membresía sale en 300 pesos, que es todo lo, todo esto que ya mencionamos. Y para los externos del TEC, o sea, alumnos no TEC, son 600 pesos por membresía. Pero hay un premio. Sí. Claro, claro. De hecho, este, al que haga el mejor portafolio, o sea, el primero, segundo, tercer lugar, la verdad es que, pues se han llegado a rifar hasta 15 mil pesos en premios, este, pues para los primeros lugares. Y, pues nada, además, bueno, claro, de reconocimientos ante autoridades, pues, este, el sistema financiero que viene mal, pues, hay muchos visores ahí, o sea, y bueno, le pueden sacar mucho más valor al regado, además del premio monetario que entramos. Y el aprendizaje, ¿no? ¿Qué tiene? Y el aprendizaje, por supuesto. Pues, pues bueno, la intención el día de hoy es, aparte de esta gran recomendación de asistir a este ciclo de talleres y conferencias de Bulls and Bears para aprender todo el sistema bursátil, ¿no? Para que metas tu dinerito, genere un rendimiento, pues es justamente recomendar para crear esta cultura financiera, películas que tengan que ver con finanzas, ¿no? ¿Qué les parece? Empezamos con las damas, ¿qué películas recomiendas? ¿Qué? Y también mencioné un poquito qué plataforma, el por qué la recomiendas. Y, pues, ahorita que todavía la cosa no es tan intensa en la escuela, que se den la oportunidad de verlo en Netflix, YouTube. Unas palomitas. Unas palomitas, ¿no? Claro, antes de que empiecen todos los parciales. Antes de que empiecen parciales, que ya están ahí, están a vuelta de esquina. Ya están latentes. Sí, ya, en dos semanas ya estamos otra vez en parciales. Ya, no me dirías. ¿Cuál recomiendas? ¿Cuál recomiendas? Bueno, las que casi todo el mundo las conoce, son, la verdad, muy buenas y siempre las recomiendo, como The Big Short, Too Big to Fail, Hambre del Poder. Pero hay una que la verdad es que nadie se va a esperar, esta recomendación. ¿Y por qué? Porque cuando tú ves esta película, un día común, cero te esperas que tenga relación con finanzas. Y, pues, es la película de Loca por las Compras. Yo sé que todo el mundo me va a estar escuchando y van a decir, ¿y ahora qué me está diciendo esta niña? Pero, sí, si te pones a pensar, la historia trata de una chava que gasta todo el dinero que tiene y lo poco que genera, porque realmente no genera al inicio de la película, todo el dinero que no tiene. O sea, gasta muchísimo dinero en ropa, más que nada. O sea, es loca por las compras. Ella va a una tienda y gasta compulsivamente. Satura sus tarjetas de crédito, recuerdo, sí, sí, sí. Sí, o sea, hay una parte de la película que esta está rechazada, esta también está rechazada, la otra tarjeta también está rechazada. Y se espera, se pone así toda lo que, sí, claro, claro. Entonces, llega un grado en el que, ok, móntame una parte aquí en esta tarjeta, ahora en la otra tarjeta y esto te lo pago en efectivo. ¿Y por qué? Porque ella no tiene una conciencia financiera de que no está generando dinero. Ella realmente no lleva ese control, no sabe cuánto ha gastado. Entonces, al final de cada mes vive con su amiga, con su mejor amiga, la cual no le cobra renta, entonces tampoco tiene ese gasto. Y su amiga le dice, es que tienes que dejar de gastar. O sea, básicamente le dijo que ya, por favor, porque yo estoy pagando la renta de este departamento porque ella paga la renta completa, la amiga, y sin ningún apoyo de la protagonista. Entonces, hay un momento en el que empieza a buscar trabajo porque ella quiere buscar trabajo en el área de moda, en una revista de moda. En lo que le gusta, ¿no? En lo que le gusta, que es todo lo de la moda, que si la pashmina, que si las botas, que si el abrigo, que si la bufanda, ¿verdad? Es toda esta parte de la moda, ¿verdad? Entonces, hay un momento en el que está buscando este trabajo, no se lo dan y termina encontrando trabajo en como la parte económica de la entrevista. Entonces, ya está como en el sector de negocios de esta entrevista, de esta... ¿De esta compañía? De esta revista, ajá. Entonces, le piden que tiene que hacer un artículo para antes de, no sé, no me acuerdo la verdad, la hora, antes de las 12 de la noche porque, pues, lo tiene que aprobar el editor, ¿verdad? Entonces, ella decide irse de compras en vez de redactar el artículo y cuando regresa a su casa, ya con todas las bolsas de compras y darse cuenta que otra vez gastó de forma compulsiva, saca las botas que tanto se peleó con una chava en la misma tienda porque era clearance o a última... Sí, porque la película realmente es muy mercadotecnia y de moda, o sea, te ponen las marcas enfrentito y, pues, prácticamente acabas de ver la película y quieres ir a comprar. Bueno, yo no, porque sí, porque pues no, 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 pero realmente sí, sí, es otro enfoque. A mí me sonó como autobiografía de Ori, pero... No, Max, no. Entonces, saca las botas de su bolsa después de haberlas comprado y se da cuenta que como el elemento así que las hacía increíbles a las botas que eran, si no me equivoco, cashmere, se da cuenta que solamente el 10% de estas botas son hechas de cashmere y el otro 90% son sintéticos. Entonces, aquí es donde entra toda la parte financiera en la que se da cuenta que primero tiene que dejar de gastar en cosas que no necesita, porque, pues, parte, es parte de sus finanzas y que tiene que empezar a generar recursos, porque no puede estar dependiendo completamente de su amiga. Sí, 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 porque aparte, justamente como que al inicio yo no entendía si no estaba trabajando. No, no estaba trabajando. Entonces, realmente el dinero que tenía era como ahorros de un trabajo anterior, la verdad es que como que no especifica, pero como que se va a entender eso. Bueno, entonces realmente no tiene dinero y ella sigue creando gastos innecesarios y que al final de cuentas son créditos, porque pues paga con tarjeta de crédito, que eventualmente tiene que pagar al final. Sí, sí, sí. Entonces, si no genera, no va a poder pagar. No, y lo que hemos platicado muchas veces aquí también, ¿no? Del tema de los créditos y del crédito al consumo, que tener mucho cuidado, que no es una extensión de tu salario. Exacto. A mí se me hace, digo, como bien dices, como que de entrada igual y no te suena muy financiero, porque igual ya esperas más temas de inversión y la bolsa y esto, pero se me hace en principio súper claro y básico porque hay un círculo virtuoso, ¿no? En el que te dice, tú trabajas, ganas dinero, ahorras, inviertes. Entonces, nosotros estamos asumiendo que ya esos pasos, las personas que lo están viendo lo hacen y pues mucha de la gente comete esos errores de gastar más de lo que tiene. Por ejemplo, escuchaba yo por ahí alguien que tenía, que decía que era su prueba a los tres meses, ¿no? Que si quería comprar algo, se preguntaba, oye, y si pasan tres meses y esto no lo compro, sucede algo y si la respuesta es no, no sucede nada, entonces no es una necesidad, es un deseo y lo que haces es que no lo compraba. Y son pequeños tips así. Es un buen tip, ¿eh? Son pequeños tips así que te dicen, oye, contrólate porque no lo necesitas. Es algo que deseas, más no lo necesitas. Entonces, además, es súper buena recomendación y creo que sí, ahora como lo explicas y planteas, pues tiene mucho que ver. Que esto es del, lo voy a llamar el Fashionverse, porque es un libro, si no me falla la memoria, igual le estoy dando el dato mal. Lo que sé es que, no recuerdo si es la misma autora o la misma directora que hizo El Diablo Vista en la Moda. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, es muy parecido en cuanto a la fotografía y eso, e incluso hasta los temas es muy similar. Muy similar, sí, sí. Entonces, buena recomendación, muy buena recomendación. Joseph, a ver, ¿qué nos puedes recomendar tú? Que tú traes acá algo más acá, intelectual. Pues, hombre, pues las grandes clásicas, ¿no? Como aquí mi compañera Dina mencionó, pues yo The Big Short, por supuesto, este, excelente, Too Big To Fail, este, The Founder. Y bueno, por ejemplo, también hay, pues me gustaría mencionar dos más, por ejemplo, la de Lobo de Wall Street, que pues, claro, mucha gente debe conocer, por el, pues por el glamour de las pines, este, que hay detrás de esta película, claro, que pues mucha gente, por ejemplo, yo, la verdad es que me incluí, yo después de haber visto esta película dije, no, pues este, yo, yo trabajar de, en Wall Street, de que de una vez, y otra, la verdad es que desde el plano de vista un poco más intelectual, es una película brasileña, la verdad es que no es tan, pues tan comercial, puede decirse, pero es excelente, yo una vez la encontré a través de Apple TV, este, se llama Real, el plan a través de la historia, y pues es la gestión que hizo el gobierno brasileño, pues para contravenir una hiperinflación que llegaba al 200% y por encima, este, por ahí del año del 93, o sea, este, la verdad te ponen todo el plan que hicieron, pero no con fórmulas o no complicado, para que la gente no lo entienda, no, la verdad es que te lo ponen de un punto de vista, pues bastante humano, y pues la presión de un gobierno, pues para poder, este, pues contravenir eso, la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo a poder entender, este, pues el entorno macroeconómico, ¿no?, dentro de un país, de una economía tan parecida a la de México. Que, ajá, justamente, y estás hablando en épocas o años muy similares donde en México también, en 94 estuvo algo feo. Sí, ¿no?, pues este, pues bastante, ¿no?, con el famoso FOA PRO y todas estas cosas, la verdad es que, este, es una película que pues, la verdad es que se trata de, bueno, así rápidamente, no se las cuento, pues para no espolearla, pero pues es un profesor universitario que pues él trae todas las, este, las teorías, ¿no?, o sea, él estudió en Harvard y estaba, pues un poco ahí frustradón y eso porque, pues, este, se topa mucho con que, bueno, él es muy, él es muy de derecha y así tal y todo, y pues con discursos comunistas, esto y lo otro, y entonces él aboga mucho, pues por una, este, economía de libre mercado. Libre mercado, capitalismo. Por supuesto, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, pues tenemos acá la crisis, este, de Brasil, tenemos diversos planes económicos, ninguno hace solución, y pues como seleccionan a él con otro grupo de académico, nos cierran en un búnker ahí en Brasilia, y pues ustedes diseñen una, una, una solución. Un modelo. Claro, vienen con una nueva moneda, pero ahí te explican, ¿no?, o sea, por qué la van a crear, cómo es que va a operar, este, esto, y pues la verdad es que si uno busca comprender, eh, los mercados financieros, los mercados de Forex, de que por qué el dólar sube y baja esto, pues la verdad es que te, te da un, un preámbulo, pues muy sólido de, de qué, de qué pasa detrás. Aparte creo que, 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 eh, también, eh, la verdad es que no la he visto, pero más o menos ubico la historia, porque en el 94 a mí sí me tocó que yo pedí un rico chet, ¿no?, un carrito de esos electróricos y me llegaron unos soldaditos de plomo, ¿no?, porque justamente fue estos efectos, efecto samba, efecto tequila, de todas estas crisis que hubo en, en aquellos momentos, y que, eh, lamentablemente, pues pareciera que son ciclos muy marcados en las economías latinoamericanas, ¿no?, los Argentina, Brasil, México, ¿no?, que esperemos que, este, cruzando dedos de que no pase algo grave, que ya lo platicamos justamente en el podcast de la semana pasada, pero, pues, es interesante el entendimiento del, del por qué suceden, de por qué los modelos fallan a veces, ¿no? Por supuesto, o sea, y bueno, y pues, luego también uno, pues, culpabiliza, ¿no?, o sea, de que, nada, pues, es que tal, este, acción de un gobernante, lo que es y todo, pero bueno, la verdad es que la economía, pues, es un mecanismo bastante complejo, o sea, este, que es lo que, pues, se deja entrever a través de esta, de esta, de esta película, hay una cantidad de fórmulas, una, entonces, pues, o sea, este, la verdad es que yo creo que si uno, pues, busca invertir, o sea, pues, en un mercado público, o sea, expuesto, pues, con una bolsa de valores, pues, la verdad es que el entendimiento de estas verdades macroeconómicas, pues, es, es muy importante. Es fortísimo, ¿no? Claro, claro. A ver, Rich, tú no eres financiero, pero, ¿qué nos puedes recomendar para, para ver? Ahorita ya dijiste que algo muy interesante. Sí, eh, por curioso, ahorita estoy como, como, así como tú estás leyendo de mercadotecnia, yo estoy leyendo de finanzas, porque hay que tener un intercambio cultural ahí, ¿no? Ya, luego hablaremos de este libro. Luego platicaremos de ese libro, que se llama This is Marketing, de Seth Godin, este, pero, eh, como he estado buscando, eh, pues, ciertas, eh, fuentes y demás, una persona. Expandir tu mente. Expandir mi mente, sí, claro. Pero, pues, cuando uno habla de finanzas, pues, llegan ciertos como íconos o gurús, este, a lo mejor estoy equivocado, no sé, pero suena mucho el nombre de Warren Buffett, ¿no? Siempre, siempre se referente. Siempre, siempre, como que sale ahí, y me puse a leer un poco de este señor, este, eh, billionaire, ¿no? De Omaha, Nebraska, que vive como de forma muy, muy sobria y que fue hecho por sí mismo, ¿no? O self-made, como dicen los, los gringos, ¿no? Claro. Y si ustedes van a YouTube, así, muy sencillo, y ponen biografía de Warren Buffett, este, van a encontrar ahí, eh, una, una película que es de, no, no estoy, no estoy así tan claro si es de HBO o es de alguna marca, que se me hace muy raro que esté gratis en YouTube, pero ahí está, y, pues, lo más seguro es que no esté gratis, sino que esté medio pirato o puede ser, ¿no? Bueno, puede ser. Bueno, pero ahí está, hasta el momento. Lo importante es que ahí está. Y, pues, es la vida de un señor, y te platica cómo comienza, este, trabajando, y, este, como Yusef dice, a lo mejor no quiero spoiler tanto, pero, vaya, comienza vendiendo periódicos a muy corta edad, y termina siendo dueño de estos periódicos y de un montón de empresas más, ¿no? Él tiene esta empresa, eh, Berkshire Hathaway, que es una, es un holding que controla otras ochenta empresas, ¿no? Que a mí impresiona, es en un momento cumbre, y nos remontamos otra vez a nuestro querido dos mil ocho, cuando se da la crisis de Lehman Brothers, eh, eh, se unen todos los bancos grandotes, y con el secretario de Hacienda, el equivalente, Henry Paulson, y se unen los banqueros con él para suplicarle a Warren Buffett de, compra a Lehman Brothers, por favor. Y la respuesta fue, no. Entonces, es muy interesante porque, este, pues, por ejemplo, hace una comparación del Standard & Poor's contra su portafolio, y ahí hay un aprendizaje muy claro, que la inversión es a largo plazo en bolsa, ¿no? Well, 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 well es uno de los aprendizajes que te dice. Si tú quieres hacer como, en una operación de una a la otra, pues, esa especulación es muy probable que pierdas dinero, pero si lo dejas a través del tiempo, haz de cuenta que comparan la línea de Standard & Poor's, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? Que es el, más o menos, como el equivalente al IPC, ¿no? Al IPC, de aquí en México. Y, pues, va creciendo, pero la, la, el portafolio de Warren Buffett va creciendo con una, con una pendiente muchísimo más. Más, grande. Entonces, pues, es, es muy interesante, yo creo que, eh, vale la pena y que se, se den una vuelta para ver esta, esta recomendación que les hago. Pero a ver tú, Ori, tú, Ori, también que nos platique, ¿por qué? A ver, bueno. El experto de expertos. Fíjense que yo sí, sí, consumo cine financiero, bastante cine financiero. Les voy a sacar una que ni se imaginan que habla de finanzas. A ver. Que es, Batman inicia, de, este, Christopher Nolan, de esta trilogía que echó a perder, es mi punto de vista medio geek, que echó a perder. Bueno, Ori ve las finanzas en todos lados. No, claro, por supuesto. Este, en esta trilogía de Christopher Nolan, que, este, Christian Bale hace a, a Bruce Wayne, se dice que, pues, echó a perder al personaje y a todo el universo de Warner, de DC, porque son tan buenas estas películas, que, pues, ya nadie, todo, como que la trata de imitar y, pues, ya no le sale igual, ¿no? Pero, toda esta, esta trilogía de, 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 de Christopher Nolan, las tres de Batman tienen temas financieros. De hecho, es como que son las, las, las side stories, o sea, lo que va en segundo plano, son financieros. En la de, la de Batman inicia, eh, Empresas Wayne quiere salir a cotizar a bolsa. Ok. ¿No? Tiene, hay un, si, si, si empiezan a recordar, que dan por muerto a, a, a Bruce Wayne, lo dan por muerto, y hay una mesa donde está el Consejo de Administración y la, y la decisión es que vamos a, a going public, ¿no? A ir a, a salir a, a sacar un IPO, una oferta pública inicial para cotizar en bolsa. Entonces, eh, eh, como que lo empieza medio a enredar de que, ah, es algo técnico, pero lo importante es que va a estar asegurado el patrimonio de tu familia, del nombre Wayne y no sé, cosa de Wayne Enterprises. Ok. Entonces, está bastante interesante porque sale a cotizar a bolsa y, eh, este Consejo de Administración lo decide y, y sienta como que las bases de qué es necesario para salir a cotizar a bolsa. Que el Consejo de Administración, que la cantidad de acciones, a quién se las van a vender, el público inversionista, quién va a ser. Entonces, al final de la película, ¿sí? Yo creo que todo el mundo ya la vio, si no, no, no les voy a decir cómo. Y así, muchachos, es como se arruina una película. Es un spoiler. Adelante, güey. No, pero en términos financieros. Claro, claro. Híjole, sí, siempre soy el que espoleo las películas de mi cuenta. Pero bueno, no voy a espolear la parte interesante, ¿no? De la, de ahí donde se agran a trancasos. Pero en temas financieros, luego explica cómo, cuando sale a cotizar a bolsa, eh, eh, Wayne Enterprises, cómo el mismo Bruce Wayne, a través de otras empresas que él tiene, compra todas las acciones. Porque da la moraleja que, pues, si eres empresa pública, ¿no? Que es decir, que sale un público inversionista, pues, cualquiera lo puede comprar, ¿no? O sea, fue un hostile takeover. Exactamente, de, de su propia compañía para asegurar su patrimonio. Que aún así, pues, hay una, un capital minoritario que siguen siendo las personas. Y así nos vamos hasta, incluso, me agarro la trilogía, hasta la 3, que en la 3, que es donde sale, el mono, este fue el nombre del malo, Wayne, creo que se llama, no recuerdo muy bien, que justamente Bruce Wayne, este, hace una, una, vende sus derivados de las, de las acciones de su compañía, y termina quebrando su compañía por esta mala transacción, porque incluso hasta va a este mono, el malo va a la bolsa de valores de Ciudad Gótica. Entonces, si recuerdan, todas las películas de Christopher Nolan son financieras de todo este universo de Batman, ¿ah, verdad? No se esperaban eso. No, 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 de hecho, bueno, haciendo una relación, claro, con lo de los superhéroes y todo, pues, claro que esa moraleja, yo creo que se aprende, porque, por ejemplo, tenemos cuando el caso de, de Iron Man, cuando este hombre, pues, este, que declara que ya no va a producir armas y todo, porque, porque, o sea, Tony Stark era una industrial momentista, luego, cuando le pasa lo de que lo secuestran y todo, pues, que hace el cambio, que se quiere un superhéroe, no, pues, ya no vamos a producir eso, y pues, las caídas en bolsa y todo así, porque, pues, está muy expuesto, pues, Iron Man. Pues, negocio. Claro, claro, su negocio, o sea, es, pues, la gente, pues, así, no, pues, este está loco y todo y tal, y, pues, obviamente, las caídas en bolsa, pues, claro, lo que usted dice, ¿no? Como que, pues, hipotecas, tu empresa ante la opinión popular. Sí, 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 claro. Y empieza todo este tema de, 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 by hybrid finance, ¿no? El comportamiento psicológico de, de las masas a través de las finanzas y sobre todo que cuando le pega a, 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 a las acciones de las compañías porque da el aviso tal o porque de repente, eh, se muere el, el director general de la compañía fallece y, y, pues, o sea, la gente se aloca. Sí, claro. Oigan, muchachos, ¿qué les parece si nos aventamos otra ronda? Otra ronda. ¿Otra ronda? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dices, Dina? ¿Te agarramos en frío? Pues, no, realmente no. ¡Ah, eso! Eso es bien. Eso es la actitud. La verdad es que iba a mencionar la misma que ya se ha comentado, que es la de, que es la de Too Big to Fail. A ver, pero cuéntanos, ¿por qué? Sí, un poquito, porque yo no estoy en contexto, por ejemplo. Bueno, el inicio de la película, si no me equivoco, empieza cuando ya está como todo entrado al dos mil, dos mil ocho. Dos mil ocho. Cuando ya está, ahora sí, ya está entrando la crisis, ya se ve todo caótico, como los bancos ya empiezan, pues, a ver que la burbuja ya, ya realmente ya explotó, ya no está esa burbuja de todo esto que viene siendo, pues, la parte inmobiliaria de Estados Unidos. Entonces, conforme va avanzando la historia, se va mencionando y va haciendo, como, pues, va mostrando, este... Estas decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos con los banqueros. Con los banqueros y mencionan lo que le piden a Warren Buffett. Buffett, a mí esa escena se me hace... Aparte, es tan buena la película porque sientes que, o sea, sí sucedió ese evento, ¿no? Pero lo manejan de tal manera los actores que hasta físicamente son muy parecidos a los personas. La clásica película que al final te ponen quién era quién y todo eso, así, son casi igualitos, son igualitos, son ellos. Entonces, sientes la emoción. Sí, están muy bien personificados. Personificados, que sientes la emoción de que, no manches, eso pasó y que como por Warren Buffett decirles, no, ahí, se los compro a un penny, si quieren, ¿no? Así. Claro. Pero la verdad es que realmente para nosotros, este, que somos todavía estudiantes, muchos en el 2008, yo una persona tenía ocho años. No, cuantos años tenían, exactamente. O sea, tenía, bueno, no... Y así es como hacen sentir viejos a los hosts del Puska. Bueno, pero realmente a nosotros nos pasa de noche. O sea, si tienes diez, doce años todavía, realmente no conoces nada del mundo financiero. Entonces, aunque lo viviste, o sea, ya habías nacido. No dimensiones lo que pasó. No dimensiones lo que está pasando, realmente ni te enteras. O sea, yo no me acuerdo en ese momento de estar sabiendo que estuviera pasando eso. Hasta que vi la película, es cuando empiezas a entender qué es lo que sucedió. Y es cuando te das cuenta de la importancia de la especulación. Cómo la especulación puede inventar números, porque es lo que realmente hace. O sea, todo el mundo le apuesta lo mismo, entonces como todo el mundo le está apostando lo mismo, pues el precio se dispara de forma exponencial, por lo general, cuando todo el mundo especula lo mismo. Y un ejemplo puede ser lo que vienen siendo las bitcoins. Sí, todo lo que pasó en el año pasado, ha pasado con las criptomonedas. Sí, que de un día de hoy a mañana, todo el mundo le estaba apostando lo mismo, que eran las criptomonedas, en especial las bitcoins. Y dicen, pues esto, ¿cuándo? O sea, esto nunca va a parar, va a ir subiendo, subiendo. Sí, pero hasta eso las bitcoins, creo yo que no tienen como un fundamento, pero realmente le estás apostando al aire. Porque no hay una base para esta especulación. Claro. El otro día por curioso estaba viendo el histórico del bitcoin y de lo que hay, por ejemplo, en Yahoo Finance, que probablemente hay más histórico ahí en Bloomberg. A mí me gustaría tomar esa certificación de Bloomberg. Sí, está muy buena la verdad. Pero bueno, como de lo histórico que hay, háganme cuenta que empezó valiendo 0.05 centavos de dólar, ¿no? Un bitcoin. Sí, claro. Y entonces, al histórico que fueron como 17 mil dólares, 17 mil y piquito por un bitcoin, yo dije, chin, me gustaría regresar al 2010, ¿no? Y el factor multiplicador es 300 mil. O sea, que si metían un dólar, obtenían en esos puntos más bajos, al punto más alto es 300 mil. No, y... O sea, hubo gente que hizo mucha lana y gente que perdió mucho. El tema es que cuando hay especulación es un tema de suma cero, ¿no? O sea, para que alguien gane, alguien pierde. Claro. Y eso, pues, no está tan padre. Que fue lo que sucedió justamente en la crisis 2008. Exacto. Que lo retrata muy bien esta película de Tube to Fail. Que fíjate que la parte interesante de esta película, y perdón por meterme en la recomendación, es que todo mundo piensa que la crisis fue realmente por Lehman Brothers. Sí. No, no. O sea, era un sistema que no tenía ninguna clase de sustento. Exactamente. Pero un sistema que ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. Realmente no tenían el conocimiento de la magnitud de lo que iba a pasar después cuando nadie pudiera pagar. Porque realmente, como que los controles de préstamos estaban muy laxos. Y hay una escena donde justamente el secretario de Hacienda le preguntaron. Estaban como que en la oficina, previo a que salieran a dar la cara a una conferencia de prensa, explicando con manzanitas, ¿no? Cómo le iban a explicar a la gente, ¿no? En términos, pues, normales. Y ya, y hasta una de su equipo le pregunta, ¿y por qué no hicieron nada? ¿Y por qué no detuvieron esto? Y menciona, porque todos estábamos ganando mucho dinero, ¿no? O sea, ese grado de avaricia era lo que se manejaba. Por supuesto. Increíble, ¿no? Y aparte, tiene la calidad y el sello de HBO. Sí. ¿No? Así. Claro. La verdad es que está muy buena la película. HBO, patrocinanos. HBO, patrocinanos. Que este podcast estuviera en HBO. Bueno, algún día. Bueno, lo único es que Chumel, pues, no tendría rating, ¿no? Exacto. Le quitaríamos el rating a Chumel con Chupert Torres. Así es. Correcto. Yo sé, a ver, ¿qué otra? ¿Qué otra? Por ahí. Pues, digo, ya que andamos en las mismas, pues, ahora de lo de la crisis de 2008, pues, yo creo que no nos podemos ir sin hablar de The Big Short, ¿no? O sea, ¿por qué? Sobre todo porque, ok, bueno, una vez que la crisis había estallado, pues, sí, digo, pues, era bastante evidente, ¿no? O sea, se escuchaban las noticias, o sea, una falta de liquidez. O sea, pues, la gente, este, ¿cómo se llama? Está en pánico y todo. Pero lo que a mí me gusta de The Big Short es que, pues, habla de cómo algunas personas, o sea, a través de, pues, mucho trabajo, o sea, tienes a este doctor que, pues, la verdad era un súper genio de las matemáticas. Michael Burry, se llama. Ajá, este, ¿cómo la puedo detectar? Eso, eso. Porque el tema, pues, detectar una burbuja es, es muy difícil. O sea, uno nunca sabe cuándo es que la economía se encuentra, este, en una burbuja, ¿no? Y la verdad, pues, eh, pues, hombre, uno decía, ¿quién va a dejar de pagar su hipoteca, no? O sea, la verdad es que es el, es el, es el, el activo más seguro en el cual puedes, este, invertir tu dinero para que te respalde una, una inversión. Porque, pues, nadie deja de pagar la hipoteca. Digo, antes yo creo que reduces tu súper antes, o sea, que, que te quede tu casa, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Este, y pues, digo, lo que me gusta mucho de esta película es como, pues, toman a, a gente, por ejemplo, toman al, al, al premio Nobel de Economía de hace dos años. Sí. A Tyler, y lo ponen al lado de Selena Gómez, pues, para explicar. Para explicar, ¿por qué, no? Por qué pasó, ajá, o sea, cómo todo estaba en cadenita, o sea, este, pues, era un sistema que nada más se infló porque, hombre, utilizaban créditos, pues, de riesgosos, de gente que no podía pagar, pues, para. Estas escenas, hay medio de flashbacks, o no sé cómo decirle. Claro. Que sale Margot Robbie explicando o por qué el chef este que falleció hace poco, ahí se fue, explicando que era el, el, el CDO, ¿no? Ajá, sí, sí, el CDO, o sea, con, con ingredientes de cocina, entonces te estoy explicando, o sea, pues, cómo armaban los paquetes, o sea, y, pero, pues, la verdad no había ninguna base real, o sea, no era, pues, no, no, no hay, este, oro, no hay paquetes, no hay carteras. No había carnita detrás del producto financiero. ¿De dónde agarrar, no? Pues, obviamente que llega un punto en que, pues, no se puede sostener más y empieza, empieza a derrumbarse y la verdad es que, pues, compañías enormes, o sea, pues, los agarraron dormidos, o sea, ellos estaban, este, largos en, en, en estos activos, o sea, es decir, estaban esperando que la bolsa siguiera subiendo como venía subiendo y pues, nada, solamente estas pocas empresas que lograron visualizar que se venía hacia abajo la crisis, pues, fueron las que hicieron rendimientos de un 400% y así, pero, pues, se observa cómo, o sea, este. De, pues, la gente decía, esto ya no puede fallar, ¿no? Y yo creo que lo importante de esta película es que hoy en día, pues, digo, tenemos que hace una semana ya se invirtió la curva de rendimientos en Estados Unidos de los bonos y esto, pues, en palabras cristianas, pues, avecina o con una posible. Da señales, ¿no? Porque lo mismo se dio hace 10 años. Claro, claro. O sea, y da como que piensa señales de que, oye, creo que puede pasar otra cosa. Ciclos económicos. Ciclos económicos. Sí. Claro, y, pues, hay que estar preparados, ¿no? Pues, para afrontarlos, por supuesto. Pues, ¿y qué mejor afrontarlos que conociendo justamente de, este, del sistema bursátil, sistema financiero a través de Bus & Burs? Pues, ya pasaron, Rich, ya pasaron 30 minutitos de este sabroso episodio. Oye, pero yo quería dar mi recomendación. A ver, date, date la recomendación. No, pues, sí, ya con precios no. Ah, de hecho, le he hecho. Oye, no, pues, para cerrar la ronda, la cerramos contigo. Ah, va, va. Unos 10 minutitos más que antes. Dale, dale, dale. Yo creo que no pasa nada. Este, bueno, Yosef trae en su lista The Founders y dije, voy a hablar de esa. Si Yosef me gana, ching, ya me metí en problemas. Pero qué bueno que se fue por The Big Show. Oye, The Founders me gusta mucho porque es una lección que finanzas le dan mercadotecnia. Sí. ¿Por qué? Porque trata de la historia de los fundadores de McDonald's que se centraban mucho, que es como muchas de las veces pasa con los emprendedores, que se centraban mucho en el producto, ¿no? Que el hamburguesa esté así, que la maldita esté acá, que no sé qué. Y de hecho, creo que todavía cuando damos clases de emprendimiento, en este momento, siento que nos enfocamos mucho en el tema de producto, cuando tendría que ser más en el tema modelo de negocio, ¿no? Modelo de negocio. Que eso es algo que también he mencionado en veces anteriores, cuando tú te sientes frente a un inversionista. Ellos no quieren más aplicaciones. Ellos lo que quieren son modelos de negocio, que a lo mejor vas a apalancar a través de aplicaciones. Y que es como el punto clave de esta película, que los hermanos fundadores conocen a otra persona que es quien los ayuda a expandir el negocio y él hace un negocio financiero apalancado de la venta de hamburguesas. ¿Por qué? Porque hace básicamente inversiones en bienes raíces en donde están los restaurantes. Y eso es lo que le genera el real negocio a McDonald's, que dicen por ahí que es un negocio más de bienes raíces que de venta de hamburguesas. O está apalancado de la venta de hamburguesas. Que también me impresiona que sin pegarle al negocio, también lo que hemos hablado de los costos fijos y variables. Claro. Esta escena también cuando le explican lo de la malteada, donde la refrigeración, que antes era carísima, cómo vuelve el costo fijo de la electricidad, cómo lo vuelve variable con los sobrecitos para hacer malteadas, ¿no? Claro. Exactamente. Y claro que también hay varios aciertos, por ejemplo, este no viene en la película, pero es algo del caso McDonald's que vale la pena comentar, que una de las cosas que hizo que fuera muy exitoso McDonald's fue el sistema de carreteras de cómo está Estados Unidos. Que si ustedes han estado manejando en Estados Unidos, a cada ratito ustedes ven que hay exits, ¿no? Sí. Salidas. Entonces lo que hizo McDonald's fue los Golden Arcs, ¿no? Los Arcos Dorados. Y que básicamente cada que podía poner uno de esos en una salida de carreteras, eso era lo que le daba mucha presencia a McDonald's. Y básicamente la... Te obligaba a pararte. Exacto. El que tú podías tener tan a la mano el poder pararte a consumir en cualquier McDonald's. En todos lados. Cierro. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Déjame cerrar. Esta, esta es mi película favorita de negocios y es Red Social, de Social Network. Ah, correcto. Habla sobre el origen, la creación de Facebook. Ok. Sin duda, sin duda, yo creo que fue el detonante del cambio del 4.0. Más allá del propio smartphone, la red social fue lo que originó toda esta transformación que estamos viviendo digitalmente en términos de comunicación. Transformó nuestra manera de comunicarnos, transformó la manera de vender, transformó la manera de hacer negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está muy padre esta película porque habla del origen y después de esta pelea muy conocida que hubo entre el fundador Mark Zuckerberg, con los originales que tenían la idea de negocio, que eran los gemelos Winklevoss, que tiempo después, ya en estos años, pues también fueron de los pioneros en invertir en Bitcoin, que nunca se alejaron en este universo de negocios, los gemelos, y el pleito que tenía con su principal, su mejor amigo en aquel momento, y accionista y también inversionista principal Facebook, que era Eduardo Saverin, que justamente este tema de cómo iba a quedar al momento que llega Peter Thiel, que tiene este fondo de inversión de Capital Ángel para invertir a acelerar los negocios, cómo lo sacan, ¿no? Cómo totalmente por esta cuestión con el que era fundador de Napster, que causa ruido en la relación, pues tanto profesional como de amistad entre Mark Zuckerberg y Eduardo Saverin, cómo hace que cuando ya realmente se constituye financieramente la compañía, cómo diluyen su capital, y este se enoja porque pues la realidad es que él sí firmó dentro del acta constitutiva, aceptó, no leyó, confió totalmente en su amigo, y pues lo batearon, ¿no? Lo dejaron a .001% de acciones de Facebook. Estoy seguro que Dina y Yosef no saben qué es Napster. Ahí estás mostrando lo viejo que estamos. ¿No saben qué es Napster? La verdad no. Ah, bueno, antes, ahí va el abuelo hoy. El día del abuelo. Hoy es el día del abuelo. Hace una semana. Hace una semana. Hombre, eso hoy, eso hoy. No, no, lo que pasa es que este episodio es para las siete semanas, pero bueno, ahí este, sí, dejamos el tiempo también aquí en este podcast. Bueno, el caso es que antes para poder descargar o tener música en tu computadora, qué viejo me estoy escuchando, tenías que bajar un, este, un programa, un software llamado Napster. Pirata. Pirata. Ok. Te conectabas a internet y era, no era internet actual, era el que te conectabas a tu teléfono de la casa. Con el cable. Con el cable, con la extensión del cable. No te podían llamar, no podías llamar, tu mamá te regañaba porque te iba a hacer una llamada y tú, pues, estabas conectado a internet y, y, pues, bajabas canciones MP3. Como un Ares, ¿no? El Ares, exactamente. Ah, dame cuenta. Y bajabas en formato MP3. MP3 que era la innovación total, tener formato MP3 que una canción pesaba 10 megas, ¿no? Oye. Cuando antes un, un, otro archivo era un giga, qué sé yo. Sí me siento viejo porque me acuerdo que más o menos como en el 2000 que ellos estaban haciendo, literal, ¿no? Son, sí, son de como del 2000 ustedes, ¿no? 98, 99. Ahí está. Ahí está. Este, estaba teniendo una pelea legal, mediática, el baterista y metálica. Exactamente. Con el fundador de Napster, ¿no? Porque, pues, eran medios piratas, ¿no? El MP3 no era el copyright. Claro, porque estaban quitando regalías. Exactamente. Claro, claro. Sí. Entonces, este, pues, eso hace que quiebre Napster esta pelea con el baterista de Metallica y el fundador de Napster. Ulrich, ¿no? Así es. ¿No? Y entonces, justamente, esta parte financiera porque incluye la creación del negocio, incluye el ponerte trucha al momento de sentar las bases del acta constitutiva, y cuando hay un nuevo accionista, un nuevo inversionista, pues, también cómo sentarte en la mesa a negociar el qué debe haber o cómo va a estar estructurada el pedazo del pastel en el capital social. Correcto. Y es una joya, es una obra de arte, esta película, igual, musicalmente habla. Entonces, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Ori, pues, ahora sí, todo lo bueno tiene que acabar. Tiene que acabar. Esta sesión estuvo de película. Estuvo de película. Qué buen chiste, estuvo bueno, muy simple. Oigan, pues, Lina y Josep, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarnos. De nueva cuenta, para platicar de Bulls and Bears, ¿dónde los pueden localizar? Redes sociales, principalmente, y de todos modos también en el departamento aquí de finanzas. Claro. En dirección de carrera. Dirección de carrera también. Claudita, que está ahí luego entrando, y Jesús David y Adri siempre están al pendiente y saben, así como la mayor parte de los profes. Aquí en Aula 6, primer piso del edificio en Prepedia, porque nosotros prestamos justamente las instalaciones a la dirección de carrera de CPF y de LAF. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo inicio formalmente los talleres? Empezamos el 10 de septiembre. 10 de septiembre. Entonces, tienen hasta ese día para, pues, hacer el registro y el pago. Así es. Perfectísimo. Encuéntralos en redes sociales Bulls, como los Chicago Bulls, ¿no? And Bears, como de oso en inglés, Bears, Bulls and Bears. Investment. And, and, A-N-D, o sea, no, ¿no cuándo inicia? No cuándo inicia, ok. Bulls and Bears. M-P-Y de Monterrey y ahí ya. Ahí está. Entonces, pues, ya no hay falla. No hay falla. Entendí que era pool, entendí que era moon, que era beer. ¿No? No, no, no. Pero, ¿sabes por qué? Debes también consultar. Así con Bulls and Bears, así todo lo explica muy bien. ¿Sabes por qué deberías escuchar este podcast? Claro, porque aquí todo lo hablamos. Con manzanitas. Nos vemos. Adiós. Bye. 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 Bye.